hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas este vídeo estará primero en frames en nuestro prem.tech en nuestro chat y vamos a hablar de ave de la mano de store game al igual que tu platform si registráis con 100 euros o 100 dólares tenéis 10 perdón con 10 teter o 10 dólares tenéis 100 dólares tenéis 25 teter de regalo vale este es ave bueno vamos a verlo primero con market cap fijaos capitalización mil millones perfecto hay 16 16 millones de ave el 91 por ciento está perfecto mil 100 millones de capitalización y 16 millones de toques hacer precio 69 pero nos gusta una cosa fijaos salió aquí a 52 ha tocado un par de veces la zona de 50 rojo en rojo aparece en rojo todo aquello que esté por debajo del precio de salida y en verde todo que esté por encima entonces nos gusta este gráfico a ver nos gusta pasa una mierda en el sentido de que cayó hasta los 30 y subió hasta los 600 son por 20 perfecto pero sobre todo nos gusta que lleva prácticamente una vez dos veces en realidad tres veces 45 veces que ha tocado la zona de los 50 60 y desde ahí ha rebotado y estamos en 69 y el objetivo esto es un gráfico logaritmo perfectamente puede ser llegar mínimo a 120 incluso nosotros los a los 180 podemos perfectamente encajar aquí de 72 80 es un por 4 un por 4 nos saldría perfectamente a ave nos gusta el gráfico por esto que estamos diciendo entonces toda la oportunidad que sea cogerlo por debajo de 60 es perfecto nos vamos a toque terminal nos dice capitalización 2100 millones valor bloqueado 4560 millones préstamos activos 2400 las fees pues bueno pues están en 8300 millones anualizados aproximadamente en 100 millones vale poder de negocio es interesante de los prestamistas las fees pagados por los prestamistas vale el 10% a la empresa digámoslo así a todos los las acciones es un ingreso que tienen las los que tienen los toques con lo cual está perfecto y 90% a los prestamista pues hombre no está mal el 10% se reparte de comisiones y el 90% al que presta está bien está muy bien recupera su pasta y el 90% de lo que paga el otro los ratios vamos a ver los ingresos 19 millones anualizados el precio entre la capitalización son 10 veces el precio entre no la capitalización entre las fees anuales las fees anuales son 100 millones más o menos unas 11 veces pues no está mal el precio la capital perdón los los beneficios anualizados entre la capitalización son 56 bueno pues no mucho vale tiene aquí el protocolo mantiene los 86 millones en la cadena tampoco es tanto los usuarios diarios son los 2100 2160 tampoco mucho y los que están contribuyendo al proyecto son 33 que tampoco os he dicho a ver qué es lo que vemos lo que vemos es que tiene una posibilidad de multiplicar por dos o por tres en el próximo bull market ¿por qué? porque el mínimo son 50 estamos en 70 fácilmente podéis a los 140 los 200 y en un 2-3 sí que es fácil de que lo veamos ¿vale? o sea y las fees hombre se mantienen constantes aquí nos dan al último año y básicamente nos dan las fees creo que son diarias son aproximadamente entre 200 entre 150 y 250 más o menos y últimamente está subiendo un poco más ¿vale? los días que hay más follón pues sube mucho las fees pero bueno no está mal a ver es que tampoco hace mucho más al final lo que tú tienes es un token que tienes derecho a recibir parte de las fees que se generan por el préstamo entonces pues no está mal bueno nos engañemos al final no está nada mal ¿vale? en fin entonces si lo vemos aquí en el gráfico full screen sin ser logarítmico pues claro tienes vamos a ver tienes tienes esta zona clarísima de control ¿vale? por debajo son 45 y por arriba pues hombre no puedes ir un poco más a los 51 entonces todo lo que sea por debajo de 55 es compra clara de 55 y 45 es compra clara lleva un par de semanas 3-4 semanas subiendo está bien y luego por arriba claro el control va bajando ¿qué significa que el control va bajando? fijaos esto y hace unas cosas un poco extrañas ¿vale? entonces tenemos aquí un control que hombre pues es bastante completito o sea en el sentido de que hay muchas zonas de control por arriba ¿vale? entre 45 y 55 es el soporte y por arriba tienes control aquí en los 85 90 luego 90 100 perdón 100 116 124 o sea como que tienes muchas resistencias pero hombre parece que va bien y el RSI pues va entre la zona de los 30-40 y luego llega suele llegar hasta los 55-60 entonces podemos comprar algo ahora podemos también esperarnos a comprar a que vuelva a caer a ver si tenemos suerte y antes de que el mercado empiece a subir pega un bajonazo para limpiar o sea hay dos posibilidades o que coja y empieza a subir piano piano en el sentido de que empieza a subir poquito un poquito un poquito un poquito y como que va rompiendo todo pero sin como sin fuerza ¿no? pues sin fuerza pero pero como que como una apisonadora de estas que va despacio pero va arrasando todo ¿no? ética máquina de estas que va a 3 km por hora pero no deja nada a su paso y que al final rompa las resistencias que sean estos 125 y se vaya muy rápido por aquí arriba fijaos los niveles ¿vale? los 160 150 más o menos entre 150 y 160 los 300 esto es 1x4 entonces es fantástico y aquí te liquidas y a correr no te compliques mucho la vida o que haga un plan diésel o que haga algo pues que ya lo he hecho otras veces que es me pego un piñazo me pego un piñazo en el sentido de que sale un evento rarísimo limpia todo se cae todo a lo bestia y de repente aquí está vuelve a subir pum recupera ¿vale? en cuanto a la media de los 200 días en cuanto a la media de los 200 días pues hombre tenemos está ahora está haciendo de soporte pero es decir nos gusta un mercado que ha estado tocando los pies de repente este en la zona de soporte pues se lanza a subir pues guay entonces pues este nos ha gustado esto sería la zona para entrarle si tenemos suerte ¿vale? la subimos un poquito para que tengamos un poquito más de amplitud 45-56 y siempre que venga aquí le metemos ¿vale? y por arriba pues se ven todas las zonas de resistencia se ven todas pero este es para el bull market un por tres o por cuatro fácilmente ¿vale? a ver si tenemos un poquito de suerte y este nos ha gustado ¿vale? además que comporta bastante bien con el RSI fijaos cada vez que llega a la zona de soporte rebota 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 a ver este es un rebote muy guay y este es un rebote de mierda pero bueno hay rebotes que son muy guays entonces este nos gusta para tenerlo ¿vale? para tenerlo y buscamos el pues eso entre 70 a 280 eso es lo que estaríamos buscando ¿llegará? no sabemos pero desde luego está haciendo el suelo bastante interesante y a nivel de capitalización pues hombre nos iríamos a los 4.000 que no molesta demasiado y poco más tampoco creamos que vaya a subir mucho más no os engañéis y este subirá en la medida en la que pues como suele pasar empieza a subir bitcoin tal empezaron a subir unas cuantas y esta entraría dentro del por 2 o por 3 nos vamos a intentar encontrar valores que estén en el rango por debajo de los 300 millones o 300 millones también buscando ese nivel pero bueno este no tiene mala pinta no es de los peores un abrazo y hasta siempre no es de la no es no es de la